¡Vamos ahora! ¡Wiland de León! ¡Y tus amigos de Tartuos! ¡El Ángel de la Morte! ¡Lincoma al día! ¡Bajos en mi corazón! ¡Lincoma al día! ¡Bajos en mi corazón! ¿Por qué he sufrido una decepción? ¿Por qué he perdido A mi primer amor? ¿Por qué he sufrido una decepción? ¿Por qué he perdido A mi primer amor? ¡Bajos en mi primer amor! ¡Bajos en mi primer amor! ¡Conséle a mi corazón! Y yo no encuentro perdido por culpa de la traición yo que lo agrépaba por culpa de su alma yo que lo quería yo que lo quería porque ella me enseñó lo que es el amor porque ella me enseñó a mí sin condición porque ella me enseñó lo que es el amor porque ella me enseñó a mí sin condición porque ella me enseñó porque ella me enseñó porque ella me enseñó porque ella me enseñó tanto antes me quitas ahora me quitas lo que es el amor y así nos vamos recorriendo todo el Perú lo que es el amor y así nos vamos que ella me enseñó porque ella me enseñó porque ella me enseñó que ella me enseñó que ella me enseñó y así nos vamos 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 y así nos vamos